El Talking About Basket de hoy es de unas personas que son prácticamente invisibles hablamos de la figura del segundo entrenador, hablamos del entrenador ayudante cabecera y comenzamos Pues el Talking About Basket de hoy es para mí una de las posiciones de baloncesto más invisibilizadas en el mundo por lo menos de los entrenadores como es la del segundo entrenador y tenemos invitado de excepción, segundo entrenador, entrenador ayudante en el Liga ACB, Alberto Miranda, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Por qué crees que esa figura del entrenador ayudante, salvo para el resto del staff técnico, pasa tan desapercibida? Bueno, como tú dices, es verdad que es una posición, es un trabajo un poco invisible porque realmente trabajamos, yo comparo esto un poco con el teatro o con cualquier otro espectáculo. Al final lo que ves reflejado en la pantalla, en el cine o en el teatro, en el escenario, pues son los actores y eso es lo que te emociona y lo que te gusta de una obra, pero para preparar toda la obra tiene que haber pues tramoyistas, iluminadores, maquilladores y un montón de gente trabajando detrás que hace que todo salga bien y que todo sea posible. Pues el entrenador ayudante creo que es un papel similar a estos que te acabo de nombrar. Trabajamos mucho para poder preparar los partidos, para ayudar a los jugadores para estar en la mejor condición posible y tener la mejor información posible para cada partido e incluso en la mejora individual de cada jugador a diario. Y realmente lo que ve el espectador y lo que se ve en televisión o en el pabellón es a los actores, que es lo bonito de esto. Y eso es verdad. Este es un deporte, por mucho que queramos los entrenadores, es un deporte de jugadores, que son los que hacen el show y los que hacen disfrutar al público. Y bueno, creo que por definición nuestra posición tiene que ser así, tiene que ser un poco invisible y es bueno que lo sea también. Yo te lo digo yo, a mis segundos a los pobres los llevo muy fritos, porque yo soy de exigir y hacerlos trabajar, porque al final yo no soy una categoría profesional como hablábamos fuera de cámaras, pero yo, pese a ser una categoría provincial lo que llevo y demás, grabo los partidos y hacemos scouting propio, no para pasárselo a los jugadores, sino para también nosotros mejorar y tener claro qué queremos con los jugadores y para ver un poco contra qué rival voy a jugar en la segunda vuelta y demás. No sé un poco cómo funcionáis en ACB, pero imagino que más o menos casi parecido, ¿no? Bueno, el proceso es similar. Yo creo que el scouting propio, el ver tu propio partido teniendo la posibilidad, desde luego no es fácil en una categoría autonómica o en formación, pero siempre hay en formación algún padre que graba el partido o en esta categoría incluso vosotros si tenéis un staff podéis grabarlo y hacer el análisis de cómo van las cosas que os planteáis con el equipo, el análisis de pospartido. Nosotros digamos que el proceso es un proceso continuo. Nosotros empezamos en la pretemporada planteando unos objetivos como cualquier equipo de ejecución, de realización, de mejora de cada jugador y eso, pues bueno, lo vamos revisando semanalmente a través del partido y a través de la revisión del partido. Ahí es donde entra lo que tú dices del scouting propio. Y bueno, esa es una parte del trabajo que hacemos los entrenadores ayudantes durante la semana. Además de eso, hacemos lo que es la preparación del siguiente partido, recabar la información necesaria del rival para saber qué es lo que debemos utilizar de nuestras virtudes y cómo podemos esconder los defectos que podamos tener respecto a los anteriores partidos. Y bueno, es una labor pues eso, continua, que no para nunca porque el crecimiento de un equipo tiene que ser pues diario, yo creo. No puedes abandonarlo nunca ni a principio ni a final de temporada que podemos estar ahora puedes dejar de hacer ese tipo de trabajo y en ninguna categoría porque yo creo que es muy importante el ser capaz de autoevaluarse y de hacer esa medida de cómo estás creciendo en cada partida. Sí, yo por ejemplo una de las tareas, tanto con el Benjamín como con el Senior, que hago a mis ayudantes es inculcarles el, no importa tanto la clasificación, no importa tanto los resultados, como si la mejora continua del jugador. O sea, el jugador siempre tiene que salir mejor por la puerta de lo que ha entrado. Sí, desde luego en formación lo que dices es, tiene que ser el leitmotiv, tiene que estar escrito en la puerta del pabellón, cada día ser un poquito mejor. Y creo que pues como tú dices, no va solo incluso con la temporada, que yo creo que ese tipo de autoevaluación y ese tipo de crecimiento se puede hacer incluso grabando sesiones de entrenamiento y analizando o comparando con otros momentos de la temporada. Y además es una información muy útil para el propio jugador, que es el único que a lo mejor no se ve, que tiene las sensaciones de lo que está haciendo y que tiene una percepción, pero que es bueno que sea capaz o que le podamos mostrar lo que está haciendo y que sea capaz de comparar su proceso de mejora con el estado anterior y de esta manera pues conseguir una motivación intrínseca para que el jugador vaya queriendo más y vaya deseando ese proceso de mejora que nunca para. Yo por lo menos uso también al que es mi ayudante con el señor y demás, porque yo asumo un poco más el papel ese de polimado. Si me escucha algún jugador me estará pillando, pero me da igual. Uso un poco ese papel de polimado, mientras que es el ayudante, mi ayudante en este caso Juan, de va, pega la palmadita, de va, no pasa nada, fíjate en esto y demás. Imagino que los roles para toda la categoría, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, como tú dices, vosotros repartéis los papeles así. Hay entrenadores que lo pueden hacer incluso al revés, pero como tú dices, es verdad que es necesario que todo el cuerpo técnico tenga claros los objetivos y tenga claros los medios para conseguir esos objetivos de cada jugador y del equipo. Y por eso, pues como tú dices, el polimalo, que al final pues tampoco es un polimalo, yo creo, es una persona que quiere hacer mejorar a otra, a un jugador en este caso, y que pues para poder desempeñar en competición pues a veces hay que poner un poco de presión a ese proceso de mejora, hay que empujar un poco a todo el mundo a que salgan de su zona de confort. Y bueno, pues a veces también toca a los entrenadores ayudantes esa labor, pero sí que es verdad que, bueno, es más habitual encontrar el poli bueno en el entrenador ayudante, ese apoyo que cuando las cosas salen un poco peor, pues está más cercano y que el jugador pues se sirve de él para poderse impulsar en cuanto a ganar confianza y a estar un poquito más tranquilo, digamos, en los entrenamientos y en los partidos. Y yo por lo que me vengo fijando últimamente en los últimos años en ACB, cada vez el rol de entrenador ayudante cada vez está dándose más casos de entrenadores que han sido entrenadores jefe en ACB o en tu caso que has sido entrenador jefe en Lía Femenina 1. ¿Crees que eso combate un poco la soledad del entrenador? Porque, por ejemplo, Jaume Posarnau, que pasó de entrenador jefe en Manresa, pasó a ser segundo en Pedro Martínez en Valencia. El caso de Ricard Casas, segundo de Svetilas Pesic. Tu caso de estar en Salamanca en Lía Femenina 1, ahora con Sito en Murcia. ¿Crees que eso ayuda un poco a entender esa soledad del entrenador cuando pasa momentos complicados? Sí, seguro, seguro. Bueno, yo particularmente entiendo el trabajo de entrenador. No lo entiendo como el de una sola persona. Creo que es muy complicado para una sola persona poder gestionar todo un grupo de tantas personas, de tanta gente diferente y, en nuestro caso, en ACB de diferentes nacionalidades, procedencias, costumbres, hay muchas cosas. Entonces, creo que el reunir un buen grupo de trabajo con experiencia, pues en el caso nuestro, por ejemplo, pero con los que has mencionado igual, con experiencia como primeros entrenadores y como ayudantes también. Y el ser capaz de tener diferentes visiones dentro de este cuerpo técnico, pero trabajar como uno solo, pues también combate mucho lo que tú dices. La soledad del entrenador, que se habla tanto que, bueno, que en algunos casos, como tú bien has dicho antes, pues hay un poli bueno y un poli malo. Y a veces ese poli malo se puede encontrar quizá un poco solo. Yo creo que en eso, pues han ido evolucionando. Es verdad que han ido evolucionando los roles de entrenadores ayudantes y que actualmente, pues se puede hacer de poli bueno y de poli malo desde la posición de entrenador ayudante como desde la posición de primer entrenador y que también se puede empujar, siendo más gente, a la mejora y al crecimiento del equipo y de los jugadores, pues distribuyendo más que los roles y a lo mejor los objetivos, las tareas y la atención en esas tareas por diferentes personas, pero al fin y al cabo, pues que eso redunda en el bien común y que sea un trabajo en equipo. Y por eso te digo que cada vez se ven más casos como este porque el trabajo de un cuerpo técnico, al menos en ACB, cada vez más es el de... Tiene que ser el de uno solo, pero hecho por varias personas. Son... Nosotros somos tres entrenadores, pero preparadores físicos, fisioterapeutas y toda la gente que está alrededor que tenemos que empujar como uno solo para que el proyecto siga creciendo y para intentar ser ambicioso. Y cuéntanos un poco, por ejemplo, aquí muchas veces la gente tiene curiosidad de cómo es el plan de trabajo de una semana. En este caso hemos preguntado a entrenadores por equipos, pero ¿qué es lo que hace Alberto Miranda, digamos, una semana tipo de partido? Bueno, pues mira, te voy a contar, por ejemplo, esta semana, que ya estamos en, digamos, en final de temporada o acercándonos al final de temporada y entonces el volumen de entrenamientos es algo menor. Bueno, esta semana, por ejemplo, estamos preparándonos para el partido del sábado, que es Unicaja, que nos visita en el Palacio de Murcia. Y, pues, el lunes, que ha sido el día de vuelta del anterior partido, el día de viaje del anterior partido, prácticamente el viaje entero lo hemos pasado los ayudantes haciendo trabajo de vídeo, de postpartido y de prepartido del partido de Unicaja. El martes, que ya hemos vuelto a la actividad con un grupo reducido de jugadores, no con todos en pista y con otros haciendo trabajo de recuperación, pues con los que hemos trabajado en pista, los entrenadores ayudantes hemos hecho trabajos específicos en algunos casos y después nos hemos juntado como grupo para trabajar también algunos detalles de mejora con los jugadores que tuvieron menos minutos o que tienen unas necesidades diferentes. A día de hoy. Y, además, pues bueno, hemos seguido avanzando en el trabajo de preparación de partido del partido de Unicaja. Por ejemplo, hoy hemos presentado ya todo el plan de partido y hemos acabado de cerrar más o menos cómo vamos a afrontar ese partido y los recursos que podemos utilizar durante esta semana. Y empezamos, esta tarde precisamente estaba trabajando ya sobre el siguiente rival, que ahora mismo es indeterminado porque no sabemos cómo va a quedar el calendario al haberse extendido una semana. Pero bueno, hay dos posibilidades y estamos trabajando ya en las dos. Entonces, de aquí hasta el día del partido de Unicaja, combinaremos en pista el trabajo del plan de partido con fuera de pista, digamos, en labor de vídeo, ya la preparación de la siguiente semana de competición. Y bueno, un poco vamos avanzando de esta manera. Siempre, los entrenadores ayudantes siempre tenemos que tener en mente el partido actual, el siguiente partido, el partido previo y bueno, un poco ir combinando toda la información que vamos reteniendo en la cabeza para hacerla lo más útil posible del partido anterior para el partido inmediatamente siguiente, sobre todo por los temas de mejora de nuestro propio equipo. Y bueno, también manejar la información de los siguientes partidos, también para saber que podemos ir trabajando en pista, que nos pueda ayudar de cara a lo que vamos a ir afrontando. Y más que todo eso, porque mucha gente, sí que estuvimos con Carlos Cantero hablando del ensino en este caso, de cómo preparaba la semana y cómo era un tema de planificación, también saber qué es lo que hace ese entrenador, ayudante y demás. Alberto, sabes que es un canal dedicado más bien a entrenadores y demás y queremos saber, Alberto Entrenador, ¿cuál es su ejercicio favorito que nunca faltaba o nunca falta en un entrenamiento? Bueno, hay un ejercicio que me gusta mucho y que yo creo que los jugadores disfrutan mucho haciéndolo y es un ejercicio de contraataque que no es fácil de explicar sin gráficos, quizá a lo mejor os lo pueda enviar a algún pequeño vídeo para que lo veáis, porque tengo algún clip por ahí cortado de entrenamientos y de campus. Y bueno, es un ejercicio de contraataque en el que se trata de meter un número de canastas determinado en un tiempo. Es un trabajo de dos contra cero, pero de máxima intensidad y pues bueno, es un jugador que corre contraataque, un pasador. Ese jugador que finaliza después se convertirá en el pasador del siguiente jugador y bueno, vas enlazando en dos filas opuestas en toda la pista, vas enlazando contraataques y con un límite de tiempo que normalmente nosotros, yo utilizo un minuto, pues pones un objetivo de canastas que puede ir creciendo durante la temporada y bueno, diferentes objetivos también de finalizaciones, de tipos de tiro, de bueno, es un ejercicio un poco de introducción al entrenamiento, de técnica individual y también de activación, pero que todos los equipos con los que lo he hecho disfrutan mucho haciéndolo, compiten muy bien en el ejercicio contra el tiempo y ayuda a la mejora porque al final el tiempo es un buen motivador. Cuando tienes que ir un poquito más rápido cada vez, eso te ayuda a ejecutar ciertos fundamentos y bueno, te ayuda a ganar seguridad también en situaciones de competición. Es un ejercicio que, ya te digo, si tienes la oportunidad de añadirlo a la charla, te pasaré un clip. Si me lo pasas, en el momento que estás hablándolo, lo metemos y sin problema, ya sabes. Y ya te digo, y también, aquellas personas que dices, acabo de sacarme el curso de entrenador, es mi primera temporada, ¿qué consejo, tú que ya eres un entrenador curtido y experto, ¿qué consejo le darías a esa persona de 15, 16, 17 años que está empezando ahora? Bueno, yo, es verdad que llevo tiempo, yo todavía creo que soy joven para ser entrenador, pero recuerdo cuando empezaba, yo empecé con 18 años a entrenar porque antes jugaba y disfrutaba mucho de jugar y mis primeros pasos entrenando y el consejo que me daría a mí mismo, a mi yo de aquel momento, es que escuche, que escuche más, porque cuando eres joven, pues a veces piensas que se trata más de tus opiniones y de lo que tú puedas pensar y de lo que tú quieras hacer y demás. Y es verdad que es muy importante y eso te vas dando cuenta con el tiempo. Primero la escucha del jugador, el saber cuáles son las necesidades del jugador y las inquietudes y no solo del jugador, sino de la persona que está detrás del jugador. Y después el escuchar los consejos de los entrenadores que tienen más experiencia, que ya han pasado por donde tú quieres pasar y que han vivido más situaciones y que siempre te van a dar buenos consejos, buenos apuntes, que a veces cuando eres joven pues ni siquiera prestas mucha atención. O al menos ese era mi caso y yo creo que eso con el tiempo pues lo vas aprendiendo y lo vas mejorando. Que pongas mucha atención en los cursos, en toda tu formación porque eso te ayuda a crecer, pero que también pongas mucha atención en todo lo que no son los cursos, en todo lo que te rodea como entrenador, porque creo que eso es lo que incluso te hace crecer más en tu carrera profesional. Yo te comento a raíz de lo que dices, yo he partido hace dos semanas, el partido se pone cuesta para arriba y demás, y los jugadores me dijeron, oye Rafa, ¿por qué no nos metemos en zona y probamos a ver si estáis convencidos? Me dijeron sí y dije pues adelante, que en otro momento hubiera dicho por mis narices no y seguimos así. Y es una de las cosas que creo que con el tiempo también he aprendido, sobre todo a escuchar y saber el sentimiento de los jugadores como se sienten en cada momento. Es cierto, es muy, muy importante el tener esa escucha activa, el ser capaz de detectar, bueno, y si te lo verbalizan, de aceptar qué es lo que cree el equipo y de qué está convencido el equipo y ser capaz de utilizarlo a tu favor y no como... Pues bueno, yo cuando era joven, como tú dices, a veces el equipo te propone una cosa y tú te empeñas en otra porque crees que tú tienes la razón y a veces es una cuestión de simplemente creer en lo que se hace y de esa manera hacerlo lo mejor posible. Y esa escucha activa es muy, muy importante. Pues con eso nos quedamos, Alberto, ha sido un placer absoluto, ha sido un placer absoluto y deseando que vuelvas a Valencia, que hubo la suerte de que en ese momento nosotros salíamos para un partido y vosotros estabais en Valencia y pudimos charlar un rato. Fue un placer esos cinco minutos de charla y, como siempre, es un placer siempre charlar contigo. Igualmente, la próxima vez tenemos que intentar que sea un café o una caña. Eso, dalo por hecho. Genial. encabezas pero es una calzada así que, si es muy Nice. Eso, dalo por hecho. Es una gracija siguiente separación. hui und dalo muy interesante